A nuestras dignas autoridades, tanto distritales como de nuestro caserío, como son el señor gobernador, el señor alcalde, el teniente gobernador de nuestro caserío y el agente municipal. Asimismo, pobladores todos, mi saludo cordial por tratarse del bicentenario de nuestro querido Perú. Es ahí, nosotros estamos en la esperanza de que cambie de hoy en adelante, que sea una esperanza para todos los peruanos. Vamos a tomar esta copa, te brindis, el nombre de nuestro bicentenario. ¡Salud! Otro maldecito. ¿Qué es mi casa? Ya terminó, señor. Se puede decir, tiene gente mestiza. Y sobre todo había ya pues maestras abiertas, pues en peligros. Porque de la parte alta donde está la represa, sabe una seca y termina más o menos en la altura ya de la iglesia.